Arrancamos. Para hoy vamos a ver la definición recursiva del conjunto de derivaciones que nos quedó colgada. Y como tiene una definición inductiva recursiva, podemos hacer inducción y recursión en derivaciones. Bueno, vamos a recordar la definición de lo que es, de cuando una fórmula se deduce de un conjunto de fórmulas, que es un teorema, y las nociones semánticas de consecuencia. Y vamos a ver qué relación hay entre esas dos cosas, que están dadas por los teoremas de corrección y completitud de la lógica. En particular, hoy vamos a probar el teorema de corrección. Que es la relación entre lógica, entre el cálculo y semántica, en una de las direcciones. Entonces empecemos con la definición del conjunto de derivaciones. Entonces, una visión, una forma de implementar el conjunto de derivaciones o de demostraciones formales, es decir, que son árboles, y a los árboles los estoy pensando como grafos acíclicos no dirigidos, y con una raíz distinguida, que cuando la dibujo la pongo abajo de todo, y que cada nodo está decorado con una proposición, y que cumplen con las siguientes propiedades de clausura. Es decir, voy a dar reglas para construir árboles y todos los... y esas van a ser las derivaciones, y toda derivación se obtiene aplicando en las reglas un número finito de reglas. Bueno, un árbol que tiene un solo vértice, un solo nodo, y decorado con una proposición, pertenece al conjunto de la derivación. Es el caso base. Así empiezo a construir. Hablo un paréntesis, estuve charlando con el profe de algoritmos 2, me dijo que, si bien ustedes sabían lo que es un árbol como grafo acíclico, me dijo que ustedes lo habían visto también, o principalmente, como una estructura de datos, un tipo abstracto de datos, y esto también se puede ver con un tipo abstracto de datos, y de hecho, hay un mínimo detalle donde nos haría falta un poco más de estructura. Después lo voy a decir, pero he imaginado una curiosidad. Pero con una salvedad, estos árboles no son binarios por culpa de la regla de eliminación de la disyunción. Porque en la regla de eliminación de la disyunción hay tres subárboles. Con el que se arma la derivación. Bien. Entonces, pasado el caso base, empezamos a los casos inductivos. Si tengo dos derivaciones, con raíces distinguidas y etiquetadas por phi y phi' respectivamente, me puedo armar un nuevo árbol, una nueva derivación, que tiene que estar, cuya raíz tiene que estar decorada por phi y phi'. Esa es la regla de introducción de la conjunción. Ahora, si tengo una derivación, un árbol, cuya raíz está decorada con una conjunción, entonces, me puedo armar dos árboles nuevos, cuya nueva raíz, se ponen un nodo más, cuya nueva raíz puede estar etiquetada tanto como un término de la conjunción, con phi, o el otro que ha eliminado la conjunción, phi' en este caso. Y esas son las reglas de eliminación de la conjunción. La regla de introducción de implica, me dice, si tengo una derivación, es decir, un árbol, y cuya raíz está etiquetada con phi, entonces, me puedo armar una nueva derivación, cuya raíz está etiquetada con phi implica phi, y esa sería la regla de introducción de implica. Acá esta phi que aparece arriba Y acá el corchete es simplemente un recordatorio No hay obligación de que aparezca No, no hay obligación Pero nos recuerda que cuando vayamos a definir Las hipótesis no canceladas Esta phi se borra del conjunto de hipótesis no canceladas De paso digo que en estos árboles Las hojas, las hojas de los árboles Estos que estamos dibujando son las hipótesis Pero el conjunto de hipótesis a secas Es decir, el conjunto de todas las hojas del árbol No nos interesa para nada Nos interesa el conjunto de hipótesis Que llamamos no canceladas Y vamos a definir a continuación La reglita un poco la más complicada Es la eliminación de la disyunción También es complicada porque nos rompe el esquema De que el árbol tenga una ramificación A lo sumo binaria En este caso, el árbol nuevo que me voy a armar Dadas derivaciones Con conclusiones phi, obsi, ji Y de vuelta a ji Me voy a armar una nueva derivación Que tiene estas tres como sub-derivaciones O sea, como sub-árboles Con conclusión esta que se repite La ji Aparece Y la Y acá nuevamente La aparición acá de phi Y de psi no es obligatoria Está solamente para recordarnos Que si llegaran a aparecer Después las vamos a poder cancelar Bien Esta es la regla de eliminación de la disyunción Y los Y es la otra para todas las reglas que faltan Porque todas las otras reglas son Algunas de las que ya mostramos La interrupción de la disyunción Funcione Que la eliminación de la conjunción Pedro Se está cortando Pedro, ¿me escuchás? Se está cortando el audio O sea, esta filmina cuando la empezaste Ya se empezó a cortar el audio Y me parece que nadie había escuchado Ah, perfecto Bien Vamos a ver A ver si podemos mejorar eso Bien, vamos a ver si puedo cambiar a datos ¿Se oye bien ahora? Sí Bueno, vamos a intentar un ratito más así Vamos a intentar una vez así Y lo que dije Repito lo que estaba diciendo acá Es que las reglas que vimos hasta ahora Ya tienen todos los patrones de las que siguen Por ejemplo La regla de introducción de la disyunción Tiene el mismo esquema O la misma estructura Que la regla de la eliminación de la conjunción Simplemente lo único que cambia Es las proposiciones con las cuales están decoradas las raíces De la derivación que uno supone que está Con la nueva que va a fabricar En el caso de la eliminación de la conjunción Supongo que tengo una derivación Con raíz decorada con una conjunción Y paso a un árbol un poquito más grande Con raíz decorada con un nuevo término de la conjunción Con la introducción de la disyunción es lo mismo Nada más que A ver, justo al revés Supongo que tengo una derivación que llega a phi Y me armo una derivación un poquitito más larga Que llega a phi disyunción phi' Lo mismo con la regla de Boston La regla de eliminación de implica Tiene la misma estructura Que la introducción de la conjunción Porque a partir de dos derivaciones Me fabrico una nueva Y la regla de reducción a absurdo Es análoga a la de introducción de implica Bueno, entonces tenemos un conjunto de árboles Que está definido recursivamente Y por tal motivo podemos hacer inducción Podemos hacer pruebas por inducción Al enunciado el terreno Al principio de inducción No lo voy a hacer acá Es mejor que lo digan en la punta Pero como que no le va a sumar nada Y de hecho ahora al final de la clase Vamos a aplicarlo Vamos a ver un ejemplo De prueba por inducción en derivaciones Basta decir que El caso base va a ser para las derivaciones De un solo nodo Y el caso inductivo va a ser para Cada una de las reglas que estamos viendo Bien Para hacer recursión Vamos a ver un ejemplo También se puede hacer recursión Y vamos a definir formalmente El conjunto de las hipótesis No canceladas de una derivación O sea, las hipótesis Que va a ser un conjunto De proposiciones Que decoran la hoja De estos árboles Un subconjunto de esas Que son las que nos interesan Que son las que Son relevantes Para el razonamiento Que estamos llevando a cabo Bien Entonces Le vamos a llamar Hip Hip A la función Que dada una derivación Me devuelve El conjunto de hipótesis No cancelada Entonces Defino así Y tengo una derivación Acá dice Phi Pertenece a prop Y entonces estoy Como Confundiendo Adrede La proposición Con la derivación Que tiene un solo nodo Etiquetado Por phi La hipótesis De esa derivación Que es un solo nodo Decorado con phi Es phi Me adelanto un poquito Justamente como Esto se llama Hipótesis no canceladas Quiere decir Que Voy a tener cuidado Voy a fijarme Especialmente En las reglas Que cancelan Hipótesis Las reglas Que cancelan Algún tipo De hipótesis En sus subderivaciones Son Introducción De implica Reducción A lo absurdo Y Eliminación De la disyunción Para todas Las otras reglas Para dar Una motivación De lo que va a pasar A continuación No se cancelan Hipótesis Es decir Que todas Las hipótesis Que tenían Van a tener Las derivaciones Un poco más grandes Que aplican Una regla Que no Cancela Hipótesis Van a ser Simplemente Juntar Todas las hipótesis De antes Ejemplo Introducción De la conjunción Acá tengo Una derivación Que tiene Como última regla Una introducción De la conjunción Como esto No cancela Hipótesis La hipótesis De no canceladas De toda esta derivación Va a ser La unión De las hipótesis No canceladas De fi De la derivación De perdón Con conclusión Fi Y de la Derivación De fi Y acá Está escrito En símbolo El conjunto De hipótesis De esta derivación Grande Es La unión De las hipótesis No canceladas De las dos Subderivaciones Lo mismo Pasa con La Introducción De la Conjunción Eliminación Perdón De la conjunción Como no cancela Son las mismas Hipótesis Que tenía antes Cuando apliqué Una eliminación De la conjunción Las hipótesis Canceladas Que quedan Son las mismas Que tenía antes Y ahora Acá cambia En la introducción De implica Independientemente De que esté Figure acá arriba En la hoja Este fin La definición Es la misma Yo llego De alguna manera Llego A derivar Si Ahora Deseo hacer Una regla De introducción De implica Y acá Puedo poner Lo que yo quiera No hace falta Insisto No hace falta Que este fi Esté acá arriba Yo acá Como el antecedente Puedo poner Lo que quiera Y entonces El conjunto De hipótesis No cancelada De esta nueva derivación Va a ser Las hipótesis No canceladas De la subderivación Pero de ese conjunto Borro Fi Esta es la operación De resta De conjunto Es decir Y es la forma De decir Que el conjunto Este Le estoy sacando Fi Entonces Esta es Acá es distinto Acá como Que borro Borro Una hipótesis O sea Borro De este conjunto Borro Una hipótesis La regla De eliminación De la disyunción Esta Como decíamos Es la más complicada Y Es lo Cómo se calculan Las hipótesis No canceladas De una derivación De esta forma Primero Acá tenemos Tres Subderivaciones Y voy a proceder De la siguiente manera De la primera Se mantienen Todas las hipótesis No canceladas Que había De este lado No cancelo nada En la subderivación Del medio Cancelo Fin Y de la tercera Subderivación Cancelo Fin Y esto Cómo se lee Entonces El conjunto De las hipótesis No canceladas De toda esta Derivación Grande Es La unión De todas Las hipótesis No canceladas Acordémonos Que es un conjunto De D1 Unido a Las hipótesis De D2 Pero en ese En ese conjunto Borro Fi Si lo encuentro Y además Le sumo Las hipótesis De D3 Y acá Borro Si Si es que estaba Pero es En ese orden O sea No puedo borrar Fi Del primer conjunto Ni del tercero Y no puedo borrar Si Del primer conjunto Ni del segundo Por eso hay que tener Mucho cuidado Con esta regla Como muy tricky Si Y ahora El resto De las reglas Como Igualmente Como la definición De derivación Son Iguales La definición De la hipótesis Iguales A la Alguno de los otros Caso Como se define La hipótesis Las hipótesis No canceladas De esta derivación Y bueno Esto no cancela Nada Así que Es la Hipótesis De lo de arriba Así que En estos casos Tanto la hipótesis No cancelada De la introducción De disyunción Como de la regla De voto Es simplemente Las hipótesis De lo de antes La regla De eliminación De implica Tampoco Cancela La hipótesis Así que Nuevamente Va a ser Las hipótesis No canceladas De esta derivación Va a ser La unión De De la hipótesis De uno Con Las hipótesis No canceladas De dos Y la regla Absurdo Cancela La hipótesis Pero la estructura Es exactamente La misma Que la Introducción De implica Así que Tenemos Bueno Definido Ya formalmente El conjunto Recursivamente También El conjunto De las hipótesis No canceladas De una derivación Bueno ¿Se oye bien? ¿Vamos bien? Bueno Buenísimo Entonces vamos a repasar Voy a repetir Una definición Que la dije al pasar La semana pasada Que es La relación De deducción Y que es un teorema Entonces vamos a empezar Con gamma Un subconjunto De las proposiciones Un conjunto De proposiciones Y si Una proposición Entonces Vamos a decir Que phi Se deduce De gamma Y vamos a escribir En la notación Como está acá En azul Gamma Y este Molinete P Si existe Una derivación Cuyas hipótesis No canceladas Están Incluidas En gamma Y la conclusión Es decir La proposición Que decora La Raíz de Es phi ¿Cuál es El significado De esto? Las hipótesis No canceladas Son las hipótesis Que realmente Estoy usando Para demostrar La conclusión Entonces Siempre que Mis hipótesis Estén Dentro del conjunto Permitido Entonces Voy a decir Que gamma Deduce De gamma Se deduce phi Y vamos a decir Que un teorema Que phi Es un teorema Si existe Una derivación Tal que Todas sus hipótesis Estén canceladas Y La conclusión Es de phi Es decir Que sale De manera No condicional Vale El teorema Vale O sea Se llama teorema Porque no estoy Suponiendo nada extra Para que vale Un ejemplo de esta Que no vimos Es la regla Del tercero excluido Que Dice Que es un teorema De que O vale phi O vale No phi Estoy leyéndolo Intuitivamente Si? Este Lo que quiere decir Formalmente Es que Tengo para mostrar Ese enunciado En símbolos Que está acá Lo que tengo que mostrar Que es que Hay una derivación Con todas sus hipótesis Canceladas Y Conclusión esto Bueno Voy a demostrar esto ahora Que Vamos a pasar a la pizarra Bueno Entonces lo que quiero demostrar Es Si o no phi Buah De movida O sea Acá ya tenemos La La primera Una primera cuestión De que A ver Tratemos de mostrar esto Uy Veo que está Como Algún problema Con la Conexión Bien Si nosotros Intentamos Hacer esto De una manera Bien Ingenua Nosotros Por ahí Podríamos tratar De hacer Una introducción De la disyunción Y como son Las reglas De introducción De la disyunción Las puedo escribir Acá Bien Y las pruebas De la Las reglas De introducción De la disyunción Son estas De phi Deduzco phi O phi Prima Y de Phi Prima Deduzco phi O phi Prima ¿Si? Bien Pero entonces Intuitivamente Es como que Las reglas Estas Me Están Pidiendo Que yo Sepa De antemano Cuál De las dos Es verdadera Para deducir Una disyunción O sea Para deducir Phi O phi Prima Y además Notemos No cancela Ninguna hipótesis Esto Esta regla Las reglas De introducción De la disyunción No cancelan Hipótesis Así que Si yo pudiera Probar Esto De esta manera Entonces Quiere decir Que Como las hipótesis Canceladas De esto Va a ser Lo mismo Que las de acá Es como que Yo debería haber Demostrado Que phi Es un teorema Antes Pero yo De repente No sé Si phi Es un teorema ¿Si? Por ejemplo Si yo quiero Demostrar Bottom O No bottom Está muy fácil Porque yo voy a intentar Demostrar No bottom Porque no bottom Es un teorema Pero acá Cuando tengo phi En general No tengo idea O sea No tengo forma De darme cuenta Si digo phi ¿Qué estructura Tiene phi? Por ahí Phi es P0 Por ejemplo P0 O no P0 Ninguno Estos dos Es teorema O sea De hecho No voy a poder Demostrar Acá Después Dentro De un rato Capaz Que lo podamos ver O la clase Que viene Ni P0 Ni no P0 Son teoremas Entonces Entonces no hay forma De hacerlo así Y es como razonable Porque si yo te digo P o no P Si alguno De los dos Pero cual No podés decidir De antemano Sin saber Quién es el O sea Sin saber Quién es phi Entonces Eso nos da la pauta De que la prueba De esto No puede ser Constructiva O sea No puede haber Una forma De decidir De antemano Y cuando las pruebas No son constructivas Es como Como que dice A grito Que tiene que ser Por la regla Absurda La regla Del absurdo Es la regla Que te hace Que te resuelve Las cosas No constructivas Entonces vamos A probar esto Usando la regla Absurda Y la prueba Bastante tricky Por eso La quiero hacer Vamos a arrancar Y recordemos Que la prueba Del absurdo Nos da Una Una demostración Una hipótesis Gratis Para usar Entonces yo voy A tratar De demostrar Phi O No phi Usando la regla Absurda Para aplicar La regla Absurda Tengo que llegar A Boston Y esto Me da Una hipótesis Extra Para trabajar Uno Me da No Me da La hipótesis No phi Bien Bien Ahora Demostramos eso Ahora Tenemos para trabajar No phi No O No phi No phi O no phi Pero bueno Estamos Al parecer Estamos como peor Que antes Este Porque Porque ¿Qué hacemos con esto? O sea como que Está Está como feo Pero recordemos Recordemos No nos olvidemos Que para nosotros Esto La negación De algo Es Phi O No phi Implica Voto ¿Sí? No nos olvidemos De eso Entonces Acá es como que Tenemos que hacer Todo como Marcha atrás La única manera De O la única manera Que Que se me ocurre Y quizás se le ocurra A alguno O alguna de ustedes De poder Utilizar esto De manera Más o menos Productiva Es Que me aparezca Un phi O no phi ¿Eh? Un phi O no phi Para poder Deducir Usando Eliminación De implica Algo Vamos a deducir Voto ¿Pedro? Sí Ahí eso que escribiste En el chat Están preguntando De dónde lo sacaste Eso de acá No sé bien A qué de las dos cosas Hace referencia Hace lo del verde O a Bien Lo verde Es la definición Es porque Primero Negación Lo negación Es simplemente Una abreviación De Implicar voto ¿Sí? Era nuestra Una abreviación Eso Aparte Cuando yo Aplico Una regla Una regla De reducción Al absurdo Tengo Que llegar A voto Pero eso Me da Gratis Una hipótesis Con la cual Puedo trabajar Que es La negación De la conclusión ¿Estamos bien Con eso? Bien Y ahí dice Bárbaro Bueno Entonces Lo que decía Es que bueno Para poder aprovechar Este implica Voto Tendría que utilizar El antecedente De algún lado ¿Y de dónde saco Este antecedente Yo? Bueno Hagamos cuenta Que lo tengo Vamos a hacer así Vamos a hacer así Entonces voy a escribir No Fi O ¿Sí? Y acá voy a poner Voy a suponer Que tengo Fi O no Fi Fijate Que tramposo Que parece Porque Como que Lo que estoy Suponiendo Es lo que quería Demonstrar O sea que Es muy tramposo Entonces acá Si yo hago Eliminación Diplica Recorremos Recorremos Lo verde Entonces acá Tengo Boto Ajá Pero ahora ¿De dónde saco Esto? Yo Quisiera Yo capaz Que se me ocurriría Enchufar esto acá Pero ahora Lo que estaría usando Como hipótesis No es lo que tengo Permitido usar Si no estoy usando Como hipótesis Exactamente lo que quiero Demostrar Así que Es medio raro esto Pero ahora Si nos podemos Acordar Nuestra regla De introducción ¿Sí? Entonces Esa disyunción Que quiero usar La puedo Utilizar La puedo deducir Usando Uno de los términos De la disyunción Entonces acá A esto Podría Hacer así Insisto A esta prueba La estoy mostrando Porque es muy Tramposa No es porque No es porque Sea Lo que tienen Que hacer Ustedes Lo que tienen Que ir adivinando Ustedes Para hacer derivación Generalmente No es tan así Ajá Bien Entonces acá Tenemos un esquema Fijate que si tengo Nos concentremos Por un momento En este esquema De acá En ese pedacito Ahí La hipótesis Que tengo yo Para hacer algo Es negación De lo que Quiero demostrar La única manera Que se me ocurrió De poder utilizarlo Es usando Una eliminación Acá Eliminación Díplica Y llegar a Button ¿Ve? Y está este elemento Nuevo Que está sacado De la galera Que es decir Reduzco esto De Fijate Esto mismo Lo podría haber Hecho Con no Fijate Porque de no Fijate También se deduce Esto Y tendría Acá tengo un problema Porque tengo La hipótesis La hipótesis Que estoy sumando Acá De la cual No puedo utilizar Es fi Y esto también Lo podría hacer Con no fi Pero entonces Estaría debiendo No fi Entonces ahora Viene el truco El truco Es que de hecho Ahora A no fi La puedo fabricar Puedo repetir Este argumento Utilizando No fi Pero a no fi Ya la puedo Demostrar Acá Acá voy a Esta se cancela Esta hipótesis Se cancela De nuevo Ahora Con esto Como llegué A botón Acá puedo Hacer Introducción De implica Y la no fi La tengo Ahora demostrada Solo usé esto O sea Acá En este punto Cancelo En esta subderivación Se me borran Todas las fi Que yo tenga Con mi hipótesis Y ahora Puedo Utilizar esto Para Repetir Este esquema Que hice acá No me va a entrar Pero me va a quedar Medio improrijo Pero De acá Con introducción De la disyunción Usando la otra Regla de introducción Tengo esto Y acá tengo Esto Que lo puedo cancelar Y acá Generación De implica Entonces ahí termine Fíjense que Este esquema Y el esquema Que había Destacado acá Este esquema Se repite acá Insisto Es una prueba Muy tramposa Pero Funciona Vamos a Hacer un repaso De Por qué Esta derivación Cumple Con lo que Necesitamos Para demostrar De que Fí o no Fí Es un teorema Calculemos Las hipótesis No canceladas Entonces La conclusión Claramente Es lo que queremos Ahora Calculemos Las hipótesis No canceladas De toda esta derivación Bien Las hipótesis No canceladas De esta derivación Son Las hipótesis No canceladas De todo esto Menos No Menos No Fí o no Fí Entonces De la hipótesis Que haya acá arriba Puedo borrar Estaría bueno Que lo haga Esto Esto lo vamos a llamar De uno A ver Bien No sé si No sé si me va Va a pagar mucho Que lo haga En tanto detalle Pero digamos Calculo la hipótesis No cancelada Vamos a calcular La hipótesis No cancelada De esto Es Fí De esto Solo es Fí De esta Subderivación Es Fí De esta Subderivación Es Todo esto La hipótesis No cancelada De uno Son La hipótesis No cancelada Del lado Izquierdo Unión La del lado Derecho Y esto es Igual a Fí Coma Bien Las hipótesis No canceladas Que es lo mismo Ah Y acá Fíjate que hago Una introducción De Implica Entonces acá tengo D2 Hipótesis De D2 Como hice Una introducción Implica Borro De la Subderivación La hipótesis El antecedente De esta implica Recordemos que Esta negación Es Realmente Fí Implica Borro Entonces De acá Son las Hipótesis De D1 Menos Fí Es decir Al conjunto Fí No Fí o no Fí Le resto Fí Me queda Solamente No Fí O no Fí La derivación Ahora D3 Es una Estoy aplicando Una regla Que no Cancela La hipótesis Así que Las hipótesis No canceladas De D3 Son la unión Son la unión De esto Unión De esto O sea Hipótesis De D3 Son La hipótesis No cancelada De esto Que es lo mismo Que la de esto A partir de la De esta última regla Que tampoco Cancela La hipótesis Unión La hipótesis No cancelada De esto Entonces me queda Lo que tenía Antes Unión La hipótesis Si no cancelada Del lado derecho Pero que es lo mismo Esto es igual A El conjunto Los conjuntos No les importa La repetición Así que Me queda Lo mismo Y al final En este paso En este último paso Que es la derivación Total Que va a pasar La hipótesis No cancelada De toda la derivación Me da La hipótesis De que tenía De D3 Menos La negación De lo que concluyo Acá Que es la Hipótesis Que me deja Cancelar La regla De absurdo Y entonces A hipótesis De D3 Que es esto Le borro Lo único Que tiene Entonces Me queda Vacío Bien Esta creo Que es la prueba Más fea Que podemos ver A nivel De dificultad De construcción Es la prueba Más fea Que podemos ver Creo que No se van A topar Con ninguna Otra prueba Que sea Igual de fea Bien Ya lo vamos A repasar En un ratito A lo de cancelación Bien Voy a hacer Un segundo ejemplo Y vamos a hacer Un corte Para poder Reponer más dudas El segundo ejemplo Que voy a hacer Ah Bien La No sé si se puede Demostrar de otra forma Esto Esta creo Que debe ser Me sospecho Que debe ser La más corta La forma más corta De hacerlo ¿Hasta dónde Llega D2 D2 Llega Hasta acá Es la derivación Que tiene Conclusión No fi Resulta Que la derivación Un poquito más Larga Que tiene Como conclusión Fi O no fi Tiene exactamente La misma hipótesis No cancelada Que D2 Porque la regla De introducción De la disyunción No cancela La hipótesis Me deja exactamente La hipótesis Que tenía antes O sea Las Las hipótesis No canceladas De la derivación Con conclusión Fi O no fi Esta Para arriba La hipótesis No cancelada Son Exactamente Las mismas Que las derivaciones La hipótesis No cancelada De la derivación Subderivación Más chica Inmediata Que es D2 D2 llega hasta acá Por eso No le puse Nombre A esta Tampoco le puse Nombre A esta subderivación Que consta De un solo nodo Decorado Con Negación De fi O no fi ¿Sí? Esta Derivación Tiene como hipótesis No cancelada Ella misma Por definición Y la Y la Este La derivación D3 Tiene ahora Como subderivaciones Inmediatas A esta A esta A esta Solita Con Esta Que es un poquito Más larga Que de D2 Y entonces La hipótesis No cancelada Son la unión De las dos La unión De la hipótesis No cancelada De esta De esta derivación Que tiene conclusión Fi o no fi Y que son La misma hipótesis La misma hipótesis No cancelada De D2 Y Unión Esto Y que es dos veces Lo mismo Bien Exactamente Es la resta Conjunto Bueno Voy a mostrar Un ejemplo más Un ejemplo Que ya conté La clase pasada Vuelvo a presentar Un momento Que es la Esta demostración De que A partir de Y es un ejemplo De relación De deducción De que a partir Del conjunto Fi Y no fi Implica no fi Se deduce Si Esta regla La habíamos Demostrado Usando Y no se puede Demostrar Sin usar La regla Absurdo Entonces voy a Dar otra Demostración De esto Pero Usando En vez de usar La regla Absurdo Voy a hacer algo Que es esencialmente Lo mismo Pero que es usar Una prueba De Tercero excluido O sea Voy a Utilizar La prueba Que acabo de hacer Para el tercero excluido Para fi O no fi Para demostrar Esta Relación De deducción Entre fi Y Fi No fi Implica no fi Que ese conjunto Ese conjunto Se deduce Si Voy a borrar Poco Mientras ustedes Si quieren Pueden ir haciendo Poco Después Dejo la presentación Y entonces Lo que queremos Es Demostrar Lo que queremos Es demostrar De que Vamos a ver Si De que De que De fi Y no Si Implica No fi Se deduce Si A esta derivación Bien grande Que utilicé Para Voy a dejar De presentar La A la derivación Bien grande Que hice Para la Para tercero excluido Le voy a llamar D A esta derivación Bien grande Le voy a llamar D Entonces Ahora Voy a demostrar En realidad D Tiene como Conclusión Fi Entonces acá Lo voy a poner De Fi Si Entonces Ahora Quiero Demostrar Que De este Conjunto Se deduce Si Y Y Y para ello Voy a hacer Voy a hacer Uso De La derivación De Tercero excluido Esencialmente Lo que voy a tratar De hacer Es como Hacer una prueba Por casos Nuevamente Por prueba Por casos Pero en casos Entre Cierta Cierta Proposición Y su negación Entonces En cual Proposición Me conviene Hacer casos Y bueno Si hiciera casos En Si Sería como Bastante fácil Vamos a intentar Con eso Entonces Yo quiero Demostrar Si Acá Yo quiero Demostrar Si Y entonces Voy a hacer Voy a utilizar Como Voy a hacer Como casos En Si Entonces Vamos a hacer Caso Vale Si O No vale Si Y cuando Quiero hacer Casos Lo que tengo Que hacer Es Eliminación De la disonción Bien Ahora Acá Enchufo La derivación Que ya tengo Para En vez de hacerla Para fi La hago para psi Cambio toda la fi Por psi Entonces Tengo una derivación Acá Y acá No hay ninguna Hipótesis No cancelada Eso Lo que acabo De tratar De explicar Es que El conjunto De hipótesis No cancelada De toda esta Derivación Es vacío No hay Hipótesis Sin cancelar Bien Para aplicar Una Eliminación De la disonción Acá Tengo que tener Una disonción Y en la segunda Y tercera Subderivaciones Tienen que tener La misma Conclusión De lo que Quiero demostrar Porque estoy Haciendo casos O sea Yo quiero Demostrar Si Entonces Si se da El lado izquierdo De la disonción Tengo que probar Si 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 se da El lado derecho De la disonción Tengo que probar Si Entonces Como probé Para cada caso Entonces Ya estoy bien Bueno Y ahora Del lado izquierdo De la segunda Subderivación Se deduce Se deriva Se cancela Se puede cancelar Si Acá Voy a tener que Usar colores Para que se entienda De acá En la segunda Subderivación Acá No quiero Cargar demasiado Voy a poder Cancelar Si Y Del lado derecho En la tercera Subderivación Voy a poder Cancelar No Si Que son los dos casos Estos Este Y el Suponiendo Si Pruebo Si Suponiendo No Si Pruebo Si Entonces En el chat Pedro Se generó una duda Sobre si es psi Y no psi abajo O sea Está bien como lo hiciste Pero se generó una duda Sobre ese doble psi Sobre las dos conclusiones Que son psi Ya se la respondieron En el chat Pero no sé si le quedó claro A Gastón En cualquier regla La voy a dibujar La regla de eliminación De la disyunción En algún rincón Aquí Para que la recordemos La regla de la eliminación De la disyunción Diene esta finca Yo quiero probar Algo Eliminando Otra cosita Fiópsi Entonces La La conclusión Se repite acá Tiene que estar repetida acá Esta pinta Tiene la Eliminación De la disyunción Primera subderivación Tiene como Conclusión Una disyunción Y las otras dos Subderivaciones Tienen como conclusión La misma conclusión Que quiero probar ¿Sí? Este Ah, es como el ejemplo Que di Haciendo casos En un n Que sea par O impar ¿Sí? Este Quiero Quiero demostrar Que todos los múltiplos De 5 Terminan en 5 O 0 Entonces Hago caso Si n es par Blah, blah, blah Pruebo que Termina En 5 O 0 Si es impar Blah, blah, blah Pruebo que termina En 5 O 0 Entonces Finalmente Demostré Que termina En 5 O 0 Todos los múltiplos De 5 O sea Es tres veces Lo mismo Cuando uno Quiere aplicar Eliminación De la disyunción Va a aparecer Tres veces Lo mismo Acá En la conclusión La conclusión Final Tiene que ser La misma Que las conclusiones De la segunda Y la tercera Subderivación Por eso Acá aparece En lugar de Ji Acá aparece Psi Y este lado Es Psi O no Psi Bien Entonces Vamos a ver En esta Subderivación O sea Tengo que llegar A algo Tengo que llegar A conclusión Si Y puedo cancelar Si Soy Gardel Entonces Acá directamente Cancelo Esto Y ya Tengo Y ya tengo Una derivación Con toda Sus hipótesis Canceladas El segundo Lado Es donde Voy a tener Que trabajar Bien Entonces ¿Qué hago ahí? Quiero llegar A Psi Y tengo Para trabajar En Psi Y tengo Estas dos Hipótesis Que me permiten Que usen Son las hipótesis Que tengo Permitidas Utilizar O sea Permitido De dejar Sin cancelar Entonces Ah bueno Pero estamos Estamos bien Porque tengo Nobsi Y ya puedo Empezar a trabajar De nobsi Y nobsi Implica Nofi Obtengo Nofi Y de nofi A eso Lo puedo eliminar Con fi Y me queda Bottom Y de bottom Se puede deducir Cualquier cosa Entonces La idea sería Entonces Hacer así De nobsi Puedo Y esta Hipótesis Nobsi Implica Nofi Que tengo Permitido Usar Puedo Deducir Nofi Por Eliminación Implica Esta Nofi Ya sabemos Que se Cancela Acá Bajo Y de nofi Que acabo De obtener Y Fi Que tengo Permitido Usar Llego a bottom Pero de bottom Puedo Deducir Cualquier cosa Entonces Finalmente Ahora tengo Eso que me quedo Ahí Es Una derivación Y cuáles son Las hipótesis No canceladas De esto Son Usando Usando la Fórmula De hipótesis No canceladas Me dice Que cuando Tengo Una Una derivación Cuya última Regla Es una Eliminación De disyunción Sus Hipótesis No canceladas Son Me fijo En la De la primera Subderivación Si Las hipótesis No canceladas De esto Son Las hipótesis De la primera Subderivación Que era nada Unión Las hipótesis De esta derivación Pero acá puedo restar Esta fórmula Y Unión Las hipótesis De esta derivación Que le vamos a llamar D3 A esta No me va a entrar Lo que quiero escribir Unión Acá voy a poner Una estrellita Y estrellita Que es Hipótesis De D3 Menos El segundo La que tengo Permitido cancelar De este lado Que solo tengo Permitido cancelar La Negación De psi Y las hipótesis De esto ¿Cuáles son? Son Fi No psi Y no psi Implica Fi Entonces tengo No psi No psi No psi Implica No phi Menos Esta que tengo Permitido Borrar En el segundo Paso Me queda Que esta Que está acá Entonces al final Me queda Fi No psi Implica No phi Entonces La hipótesis En total De todo Este choque ¿Qué son? La hipótesis De esto Que es nada Que es vacío La hipótesis De acá Que es vacío Y la Estrellita Que me dio esto Que es justo Lo que tenía Permitido usar Bien Vamos a hacer Un corte Y me quedo Para responder Pregunta Pregunta